A sabiendas que el estudio es su principal deber, los jóvenes de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media en Granma protagonizan una jornada de actividades con motivo del aniversario 49 de la organización. Como maratones, bicicletadas, chequeos de emulación, el mismo día se estará desarrollando carnaval en todos los centros. La estructura juvenil aglutina acá a más de 25.000 miembros y ostenta resultados meritorios en su funcionamiento. Porque Granma ha sido la provincia que más féminas logra captar al servicio militar voluntario femenino. También Granma fue la primera provincia en la inscripción de varones nacidos en el 2003 al servicio militar activo. También Granma ha logrado ingresar a la organización 25.196 estudiantes. También la FEN de Granma ha estado vinculada a la producción de alimentos, al apoyo de la economía de la provincia, así como al apoyo del programa de subsidio. Surgida el 6 de diciembre de 1970 hasta hoy, la FEN en Granma logra representar su membresía, canalizar sus inquietudes y defender sus derechos. Sin dudas muestra del fortalecimiento de ese movimiento estudiantil. Sus logros la ubican a la vanguardia en el país, razón por la cual mereció la sede de las actividades centrales por este 6 de diciembre, día de su creación. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.